¿Qué es el Catedrático de la Universidad de Jaén? ¿Qué es el Catedrático de la Universidad de Jaén? ¿Qué es el Catedrático de la Universidad de Jaén? ¿Qué es el Catedrático de la Universidad de Jaén? ¿Qué es el Catedrático de la Universidad de Jaén? ¿Qué es el Catedrático de la Universidad de Jaén? Que sigan expandiendo y generen de alguna manera, digamos, que vayan confundiendo a los seres humanos con las fake news, con todo el discurso de la post-verdad, donde la mentira se está imponiendo sobre la verdad. Ese es el gran reto y ese es el gran problema, la gran disyuntiva que en este momento tenemos.